Le digo Udallamos y seguimos Le digo nena con orgullo 1947 Quisieran y se quiten el auto pero yo no lo creo Lo que se complica cada vez que la me Ewa lucho en el de lo revisito, de lo que yo quiero Me la arquitecto no veo nada pero yo lo sin侬 La como a nuestra con gente Me la estoy bien Pero se complica yo continuo porque yo compro Piji piglоном Piji pigl�있는 Piji pigl prophecy Yo le saco por la izquierda La cena para la derecha No se lo quieren para esa canción Ella no quiere para el mar ¿Demasiado? Si no la cero no te quiere La cena para la derecha No se lo quieren para esa canción Ella no quiere para acá Ella me gusta que con ella me hace una canción Ella me gusta como se puede en paración La que me gusta y me gusta y me canso Dime qué pasa cuando se va a pasar Mi no da así de la zona No estás de la zona No hay pero no hay como se Para comenzar la deuda Si no quiere hablar Chivare Toda la chanada No quiere decirle Quiero que nadale Si no tuya y no quiero estar Dímí, 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 dímí Me gusta, dímí, dímí, dímí No se lo quieren para la derecha No se lo quieren para esa canción No se lo quieren para allá Dímí, 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 dímí Y yo no entiendo de que tú me trates así Lo único que quiero es bailar Y tú, esto es la verdad Que te cuido Y yo me dice goodbye Me digo reglas como tú, ya no hay Y si entiendes algo, pero yo no le creo Que si complica, caray, te quedaré Y yo aún no le 가지고 así Lo que quiero es bailar Lo que quiero es bailar Formar tuvero de donde yo lo creo Y yoooo ¡Gracias! Gracias.